Música Nos encontramos en las instalaciones de Agrofertilizantes Martínez de Sabiote. Nosotros tenemos la distribución de media provincia de Jaén de los productos super conocidos como es la Casa Bayer, la INSA, una empresa española. Llevamos también la distribución de Certiberia, super conocida en el tema de fertilizantes a nivel nacional. Y la empresa de Rondup, que es Monsanto, a nivel de media provincia de Jaén. Invitamos a todos los clientes nuestros para que visiten nuestras instalaciones. Un saludo para todos los agricultores y empresarios de la provincia de Jaén y en particular la zona de La Loma.